Soy Ignacio Blanco, director del Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital de la Universidad de Granada. Las claves esenciales de la digitalización son esencialmente el profesorado. Es decir, tenemos ahora mismo un montón de recursos, tenemos un montón de tecnología, es decir, todo va cambiando día a día. Pero si no formamos a nuestro profesorado en el uso correcto de esa tecnología, al final no vamos a conseguir que los beneficios de ese avance de la tecnología llegue al alumnado. Con lo cual, el principal reto de la digitalización en la universidad es el profesorado. Hay que conseguir transmitir esa información al profesor y esa formación. Bueno, ese es un problema que tenemos siempre con la tecnología, que es el problema de la resistencia al cambio. Es decir, estamos acostumbrados a un programa, no queremos que nos lo cambien, ¿no? Y ese problema cuando llevas 20 años dando las clases exactamente de la misma manera, que te cambien la herramienta, es costoso. Es costoso. Luego, no es un problema específico de la educación, es un problema que cualquier usuario de cualquier tipo de herramienta o cosa tiene. La resistencia al cambio. Hay que hacerla atractiva, ¿no? Cuando te compras un coche nuevo, que dices, yo a mí mi coche antiguo me gustaba, y salvo que se haya roto, pero me gusta lo nuevo que tengo. No tengo que aprender a usarlo, tenemos que conseguir ese mismo efecto. No tengo que aprender a usarlo.